Vamos a ver lo que hemos hablado antes sobre el tema de la Nintendo Switch A ver que nos explica este A ver, o sea, este pico A ver si dice alguna información más que no hayamos visto Los nuevos datos acerca de la próxima consola de Nintendo De Nintendo Switch 2 Datos que en esta ocasión vienen de VGC Un medio bastante riguroso que afirma que... Es lo que hemos leído en la noticia ...información de fuentes anónimas y las ha compartido con el mundo Se ha hecho eco de ellas Y por supuesto, todos los medios especializados Se están haciendo eco precisamente de la información que vengo a traeros hoy aquí Sobre la fecha de lanzamiento, algunas características del sistema Todo el mundo quiere saberlo ahora Hay una en concreto que no va a gustaros nada La de la pantalla Si realmente se acaba cumpliendo, si es así Pero bueno, vamos al lío y os cuento qué es lo que ha salido a la luz Como digo de este caso, en este caso de fuentes como VGC Es decir, bastante fiables acerca de Switch 2 Muy buenas a todos sotaneros Bienvenidos aquí a Puerta del Sótano Bienvenidos a un nuevo vídeo Y una vez más, toque hablar de Nintendo Switch 2 Obviamente este vídeo para nada lo tenía planteado hoy De hecho, pues no aparecía en el menú Pero ha salido una noticia Hay noticias que cuando salen, pues es lo que hay Se ve con muchísimos medios Y le están dando bastante veracidad En este caso porque la fuente es VGC Que es un medio bastante profesional Del cual han salido a la luz Cosas bastante potentes de la industria en los últimos... Bueno, siempre Desde los últimos años Os acordáis que recientemente con Metro Y pasaron cositas también, ¿no? Bueno, sea como sea A la VGC le ha llegado información De equipos de desarrollo Y de fuentes anónimas Completamente internas A lo que es la industria del videojuego Que afirman diversas cosas Entre otras que, pues obviamente Ya hay kits de desarrollo en manos Hombre, yo creo que si ya está... Ya es hora, ¿no? De que hayan kits de desarrollo En manos de algunas empresas Yo creo que ya debería llevar un tiempo, en verdad Pues estos equipos de desarrollo En este caso anónimos Y aparte de eso Pues que también nos especifican Cosas relativas A cómo va a ser el sistema Y a la fecha de salida Que va a tener aproximadamente Nintendo Switch 2 Así que vamos al lío A la mitad de 2024 Con la fecha de salida Que sería 2024 Efectivamente Pero en este caso No concuerdan con mi opinión ¿Vale? Y en este caso, como digo Son visiones de gente de dentro ¿Vale? Fuentes anónimas Claro, es que se estaba diciendo Que quizás sería el primer tercio De 2024 Pero ahora dicen que será después De la segunda mitad Como digo Repercuten directamente En las palabras de VGN Es decir Dicen segunda mitad De 2024 Y esto, por lo visto Según diferentes medios Y analistas Encajaría bastante Con la propia perspectiva De Nintendo De intentar vender Pues Nintendo Switch Lo máximo posible Durante este año fiscal Y con las propias palabras De Nintendo Recordemos Esto os lo añado yo ¿Vale? Que Nintendo Durante la última Junta de accionistas Afirmó No tener Planeado el lanzamiento De un nuevo hardware Para este año fiscal Tened en cuenta Que el año fiscal Acaba el 31 de marzo De 2024 Claro, es lo que decían Después del año fiscal O algo así Lo dijeron Eso sí que lo dijeron Y que sería a partir De marzo, abril Del año que viene A partir de aquí A partir de ahí No se sabe lo que va a pasar Ni cuándo Pero efectivamente Esto corroboraría Las palabras De la propia Nintendo Las declaraciones Oficiales de Nintendo Que no siempre Nos las dicen Bueno Que ahora es cuando Se la sacan Para Navidad ¿Sabes? No siempre son verdad Cuando nos las dicen Las cosas como son Pero efectivamente Coincidiría Y tendría Todo el sentido Del mundo Pensar Que estos serían Los planes de Nintendo En base a las expectativas De ventas Que tienen actualmente Para el año fiscal De Nintendo Switch Ya que el anuncio De una nueva consola Si saliese Pues antes Frenaría por completo Al menos Yo lo considero así Las ventas De la Nintendo Switch Actual A ver Es que es normal O sea Si te sacan Otra consola Que supongo Que va a valer Algo parecido ¿Para qué te vas a Comprarte la antigua Si tienes la nueva? Mercado Esto lo hemos hablado O sea Ahora lo que quedan Es que pase Verá Que pase invierno Que pasen Los reyes magos Que terminen Navidades Para que todo el mundo Las típicas Consolas nuevas Que van a vender Y luego ya La nueva Yo Me lo creo bastante ¿Vale? Aunque Personalmente Llevo con la idea De que la consola Saldrá para finales Del año fiscal Principios del que viene Como bien sabéis Desde hace más de un año Siempre fue Mario Kart 8 La respuesta Pero es verdad Que yo ya había planteado Una fecha Digo pues mira 22 de marzo Ahora se habla directamente De la segunda mitad De año Es decir A partir de julio Y sinceramente Si a mi me dicen Segunda mitad de año Para lanzar una consola A mi se me viene a la cabeza Directamente Noviembre Si Claro es que La campaña de navidad Se me viene Noviembre a la cabeza Y personalmente No me gustaría Que fuese así Tiene sentido Y por supuesto Nintendo puede hacerlo Pues por supuesto Tiene lógica comercial Y estratégica Seguramente A mi personalmente No me gustaría Ver a Nintendo Alargar tanto El ciclo de vida De Nintendo Switch Yo ya sabéis Que desde hace Bueno pero salió En 2017 O sea normalmente Tiene No se que mes exactamente O sea Si que salió A principios de 2017 No la Switch Claro ya Normalmente una consola Suele tener 7 años de vida O sea claro Ya para principios 2024 Ya tenía 7 años Bueno tampoco Que si alargarlo tanto Tampoco creo que La Switch haya Envejecido tanto Como otras consolas No se Yo creo que La Playstation 3 Por ejemplo Envejeció mucho La Playstation 4 No la he visto Tan envejecida Y la Switch No la veo tan Envejecida Por los años que tienes Es que puedes comprar Juegos salieron al principio Y es super actual No se No se No la veo Yo creo que podría durar más La verdad Este tiempo Espero esa Nintendo Switch 2 Y que por mi parte Cuanto antes mejor Pero pensad que Si realmente esto Acaba siendo realidad ¿Vale? Y que sale en la segunda mitad De 2024 Pues estaríamos ante un margen Entre junio y diciembre Y probablemente Pues no va a salir Ni en junio Ni en julio Ni en agosto Y a partir de septiembre Lo vamos viendo ¿No? Pero En septiembre sería una mala época Vuelta al cole Muchos gastos Es un momento Que no es Comercialmente No se vende tanto En septiembre Vienen todos los gastos En octubre Tienes que recuperarte De esos gastos En noviembre Es que es en noviembre Diciembre Cuando tienes que empezar A venderla No creo que salga En septiembre Ni en octubre Probablemente Bueno en octubre Me lo puedo llegar A plantear Pero a mi persona Yo creo que en octubre Un poco justo Como mucho Como mucho Como mucho Si salieran junio Para las vacaciones De verano Para los viajes Si no salen junio En noviembre Personalmente Si Nintendo Va a sacar una consola Nueva Una Switch 2 En 2024 En la segunda mitad Como digo Se me vienen Navidades Y a mi no me gustaría Esperar tanto No me gustaría Esperar tanto Hay que hacerlo Se hace No pasa nada Pero bueno Como digo Esto es lo que reportan Las fuentes anónimas Que han contactado Con VGC Y la información Que nos ha compartido VGC Directamente al mundo Y de la cual Se están haciendo eco Todos los medios De prensa Imagino que también En este momento Compañeros de plataforma Pero eso no es todo Porque también nos reportan Algunas características Del sistema Como por ejemplo Que el sistema Efectivamente Será compatible Con el formato físico Es decir Podría tener ranura Para cartuchos Si no se especifica Si los cartuchos Son iguales O son para Es lo que no sabemos Si va a tener Retrocompatibilidad Con los juegos actuales Eso Yo tengo miedo ¿Cuando tiempo Tarda en sacarla? Claro Elena No sabemos El tiempo de producción No sabemos Si de cara a junio Si va a haber Suficientes consolas hechas Claro O sea A veces también Es también pensar En cuánto Las están fabricando ya Van a tener tiempo De estar fabricadas Claro Hay muchas cosas No al final Parecidos O nada De todo esto Pero sí que se confirma Que el formato físico Va a tener soporte En esta suite Eso es bueno Es que claro Es que como saquen Una totalmente digital A mí me pierde mucho Eso A mí me pierde mucho A mí me pierde mucho Cuando yo Mayoritariamente Los juegos No lo como De segunda mano Cosa que en digital Ya pierdes eso Y te implica Gastar mucho más ¿Sabes? Y no todo el mundo Podemos Lo que pasa es eso Que no sabemos Si va a poder Meterse los cartuchos Antiguos Yo para mí Que van a ser distintos Yo creo que van a ser Distintos los cartuchos Por ese hecho ¿No? Para poder vender más aún Y efectivamente Y efectivamente seguirá Teniendo vida Algo que era Obviamente lógico Y de esperar Sobre todo Teniendo en cuenta Las famosas patentes De cuando se filtró Todo lo de NVIDIA Y demás Y que estaba ahí Efectivamente Que iba a tener Ranura para cartuchos En aquellas patentes Los cartuchos Serán idénticos A los de Nintendo Switch Pero puede ser que sean Idénticos O muy muy parecidos Pero no Podemos asumir Que va a haber un formato Si bien No idéntico Muy similar Como ha pasado Pues en otras ocasiones Con DS Y Nintendo 3DS ¿No? Yo creo que estaremos Ante algo similar Lo que no confirman Ni desmienten Ninguna de las dos O sea Directamente estas fuentes Dicen No sabemos O sea cuando No saben O sea no lo saben Para confirmar O desmentir Es que a mí me da Que va a ser lo malo ¿No? O sea yo creo que Si hubiera retrocompatibilidad La gente Pues es algo positivo Que se diría ¿No? Se diría Mira hay retrocompatibilidad Lo sabéis ya Y ya está Como no la va a haber Nos lo decimos No sé Podría ser Si la consola es retrocompatible Desconocemos Si es retrocompatible Yo asumo que sí Pero por palabras No de En este caso Yo creo que sea retrocompatible Con los juegos digitales Eso Yo estoy prácticamente seguro Porque se dijeron De que intentarían De Bueno que querían De que los juegos Se pudieran Traspasar Pero yo creo que Los digitales sí Y los físicos quizás no De la VGC Y de sus fuentes anónimas Sino por las palabras De Dave Stilmont Que hablaba precisamente De actualizaciones Con Mario Clash Rabbids 2 Y demás Yo asumo que va a ser retrocompatible Y lo tengo muy claro Si queréis mi opinión La información Espero que sí El dato El dato que viene de estas fuentes anónimas Es que no se sabe Ellos no saben Si la consola es anónima O sea anónima Perdón ¿Es retrocompatible o no? La consola es anónima Así que bueno Esto es algo que tendremos que aclarar a futuro Cuando Nintendo la presente ¿Vale? Sí Aunque yo opino que sí Lo va a ser ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Algo que yo creo que no va a gustar A nadie La pantalla A mí personalmente No me mola Y es que tendría en este caso Una pantalla LCD La consola sería híbrida ¿Vale? Volvería a ser portátil Y sobremesa Que eso yo no lo dudaba O sea yo no tenía El pensamiento De que Pueda ser de otra manera Pero tal y como lo dice él Y lo que he leído Claro tampoco sabía Si iba a ser portátil Quizá iban a hacer Una consola de sobremesa solamente Claro va a ser híbrida Eso es bueno Volvería a ser híbrida Es decir Switch 2 Como llevamos diciendo mucho tiempo Pero en este caso Contaría con una pantalla LCD No OLED Claro es que eso yo lo veo muy feo Porque ya habiendo hecho la OLED Hay gente Que pasarse de la OLED A la 2 Le va a ser como un retraso Va a ser como un atraso No sé Yo creo que va a sacar la LCD Para luego sacar la OLED No OLED ¿Vale? Es decir Un paso atrás A mí esto no me molaría Que fuese así Pero si lo están diciendo Estas fuentes Se está haciendo eco todo el mundo Y parecen bastante fiables Puede que sea bastante real ¿Vale? Y además Dar un motivo Y es que según las fuentes Es así para abaratar costes Tened en cuenta que Sí, está claro Que una pantalla OLED Es más cara Pero Este sistema Va a tener una potencia Bastante tocha Y no puede superar Cierto margen de precio Porque se dirige al público Y no puede tener el precio Y no puede tener el precio De una Series X De una Playstation 5 No, que eso está claro Eso está claro 5 no puede superar Esos 400 y pocos euros Entonces si tienen que abaratar Costes por un lado A lo mejor han llegado A la conclusión De que utilizar un panel Que no sea OLED Que sea LCD en este caso Más económico Pues puede ser una de las salidas Para poder lanzar el producto A un menor precio Vale, no lo sé ¿Vale? A mí personalmente Me parecería un paso atrás Creo que una pantalla OLED Es infinitamente mejor Sí, hombre Bueno, a ver Hay pantallas LCD Que son muy buenas Son muy buenas Pero no va a ser el caso Pero Si es el precio a pagar Para que el sistema Salga más económico Al mercado Pues así será No sé Esto obviamente Ya sabéis mi opinión Paso atrás La realidad Habrá que comprobarla A su debido tiempo Pero estos puentes afirman Que la pantalla será LCD Precisamente por esto Y me lo creo El hecho de abaratar Un poquito los costes También se comenta Acerca del sistema De almacenamiento Del sistema ¿Vale? No se especifica nada ¿Vale? Pero sí que se dice Que va a tener Un sistema de almacenamiento Bastante más moderno Y mejor Que el que tiene Nintendo Switch Yo imagino Que estamos hablando Seguramente De una tarjeta SSD Y con más capacidad Asumiendo que por supuesto Los desarrollos actuales Ocupan Pues cantidades industriales De almacenamiento Y obviamente Pues sí Es un sistema Bueno Que lleve más memoria interna Me da un poco igual Lo que digo O sea Metes una tarjeta De memoria más grande Y ya está Estará ahí en el mercado Mientras la acepte Una Playstation 5 Una Series X La acepte una de un teras ¿Sabes? Porque hay dispositivos Que no la aceptan Pero Que tienen 500 GB Y ya se quedan cortos Pues con Nintendo Switch Pasará lo mismo Pero también es cierto Que en Nintendo Switch No hay que instalar los juegos Que eso es una ventaja Pero a la mínima Pero a la mínima que instales Un juego digital Porque hay juegos Que superan los 100 GB Si en Nintendo Switch 2 Vale Tenemos una media A lo mejor de juego De 30 GB de espacio Me voy al doble ¿No? De Nintendo Switch ¿Qué ocupa de media Un juego en Nintendo Switch? Pues entre 8 y 20 GB Dependiendo del juego Juegos que ocupan bastante A ver Ahora si van a sacar Juegos más potentes Van a ocupar bastante más Menos por supuesto Pero yo que sé Zelda Tears of the King Ocupa 16 Sí, no A ver De momento interno Ahora mismo es cortísima Pero bueno Yo tengo un par de tarjetas De 128 GB Y voy Una capacidad de memoria De al menos Yo creo Al menos 264 256 Pero sí 128 256 Tiene pinta de que No lo dicen Pero será SSD Y supongo que Aumentarán bastante Hombre Yo creo que Va a llevar 128 Interna Yo creo que Pasará de 64 O sea Habrá una mínima De 64 Y otra de 128 256 No creo que llegue Pero no especifican Ni el tipo de memoria Que va a ser Ni el tipo de tecnología Ni la capacidad No especifican nada Pero sí que hablan De que va a ser Lo suficiente Y eso es prácticamente Todo lo que viene Por parte de VGC Y de sus fuentes Anónimas Que parecen ser Gente interna De la industria Del desarrollo Con algunos de ellos Al parecer Kids de desarrollo En sus manos Así que Veremos que es lo que pasa A mi lo único Que no me gusta Bueno Lo de la pantalla LCD Prefiero una OLED Tampoco es como que Para hacer un drama De ello No Pero ojalá Que sea una OLED A ver Yo realmente La uso poco En portátil La uso mucho más En el monitor Y demás Pero sí que es verdad Que cuando vas en portátil Se hace falta Mejor calidad A ver si me sacan Una LCD Más buena Que la que lleva ahora O mínimo Más grande Mejor iluminación Para exterior Es más Si se plantean Hacer esto A mi me gustaría Incluso Que sacasen dos versiones Una más económica Con pantalla LCD Y una un poquito más cara Con pantalla OLED Eso es muy difícil O sea Al final es muy difícil Hacer dos versiones De primeras Pero bueno No sé lo que pasará Y lo de la fecha De lanzamiento Que aquí son muy rigurosos Con que efectivamente Segunda mitad De 2024 Cumpliendo con las declaraciones De Nintendo De que durante este año fiscal Que acaba el final De marzo de 2024 Hasta entonces No van a sacar Ningún nuevo hardware Nuevo sistema Así que habrá que ver A mi personalmente Como digo No me molaría Que se fuese A finales de 2024 Que es algo Que mucha gente Se planteaba Y que yo mismo Pues hice un video Hace no mucho También depende mucho De cómo esté El desarrollo de la consola En sí La producción De los juegos De todo un poco Quizá ellos querían antes Pero no se ha todo Posible fecha de salida Y de las posibilidades Y lo que la gente se plantea Porque tampoco Lo que pueden hacer Es sacar la nueva consola Y no tener preparado La nueva generación De videojuegos O sea Tú imagínate Que te sacan La nueva consola Y no hay ningún juego Nuevo Me voy a mantener En mi fe De que van a repetir Estrategia Nintendo Switch Y de que saldrá Para finales Principios De año fiscal Para marzo Abril Vale Yo me mantengo Todavía ahí Y ya está Aunque estas fuentes De momento Lo que hemos tenido Hasta ahora De fuentes externas Que nos den información Acerca de la consola Son Al parecer Las más fiables Que hemos tenido Hasta el momento Básicamente Porque vienen Desde la VGC Y creo que VGC No se estaría haciendo En este caso De unos datos De fuentes anónimas De no conocer Ellos La procedencia De las fuentes Y de haber podido Contrastar y verificar Esa información Sobre todo porque además Son varias fuentes anónimas No una Varias fuentes anónimas Entonces si varias fuentes Coinciden En varios datos Pues seguramente Es que es así Tiene pinta Obviamente Como yo voy diciendo Un año Switch 2 2024 Que yo creo que A estas alturas Todo el mundo Ya lo tenía claro En 2024 En 2023 no lo veo Yo soy el que ahora tiene Yo creo que en mínimo 7 años Esperan hacer la consola 7 años Lo que normalmente Siempre ha sido así Cada 7 años Mínimo Luego ellas Se lo alargan un poco más O no Ya se verán Seguir asumiendo Que a lo mejor Me tengo que esperar A navidades de 2024 Tiene pinta Veremos que es lo que pasa ahí Gente Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Un abrazo Genial Bueno Pues eso Tiene pinta Que va a ser más Para finales 2024 Que para mitades ¿No? Que digamos A ver hay ganas ¿No? Si y no Si y no Yo lo que digo Yo no veo No veo La La Nintendo Switch No la veo tan envejecida Sinceramente No me da esa sensación De que Necesita tan urgentemente Una nueva consola Hay gente que quiere más potencia Hay gente que quiere No sé Yo lo que digo Yo quiero Pokémon Yo quiero Mario No sé No necesito esa potencia No necesito esa potencia